Hola chavos, pues hoy estoy en este video para darle un análisis al Team Bonus de Customized Wipones, que se conforma por el vehículo personalizado y el Aungster de Karo, así que pues bueno vamos a comenzar, vamos a comenzar con el Aungster de Karo, digo con el vehículo personalizado, jejeje, bueno, esta unidad level 50 de Rango Plata tiene un costo total de 114 de AP, su HP super los 17 mil casi llegando a los 18, y su producción super los 600, lo hace una unidad bastante decente, con un HP alto y una producción normal, ya que es una unidad aérea, y en esto es común ver las producciones en unidades aéreas, y algo barato la verdad, su resistencia y su movimiento son nulos ya que aparece desde arriba, tu decides donde ya que es como una tara voladora, su ataque corto casi llegan a los 2800 y es el único que tiene, lo hace una unidad bastante poderosa, y que puede ser una unidad counter para bastantes unidades que se quedan atrás y son defensivas incluyendo al Dark Mono Age, es algo que tenemos que tener en cuenta, su resistencia normal para todos los atributos, y pues tiene el Team Bonus de Custom Wipones, que lo comparte con Perolina, esta unidad tiene cuatro habilidades que dos son repetidas básicamente, que sería de reforzar armadura y de reforzar arma, ya es lo mismo aquí abajo, pero con mejoras, o sea nada más aumenta su HP y su ataque, la verdad es que yo veo estas dos habilidades de sobra, bueno quien sabe, puede que si sirvan, bueno no hay más, vamos a mejorarlo, ya que pues esta unidad como aparece arriba y nada más se queda, hace un único ataque y ya después se va, bueno pues si le aumentó bastante el HP 28, igual no lo veo tan útil que tenga tanta vida, bueno tal vez así para soportar y distrear así al mortero ira si no le da, pero son detalles que tenemos que ver este, la verdad este como había dicho es una unidad counter, esta unidad es bastante recomendable, ya que tiene un buen daño, una buena área y si se saca temprano, incluso puede ser una unidad counter también para el mortero ira, ya que ya sabemos que el mortero ira tiene una buena instancia y paraliza básicamente a lo que toca, si lo sacas al mismo tiempo básicamente este va a ganar, ya que en lo que el mortero tarde en instalarse, este ya le dio, y ya le bajo su vida, son detallitos que hay que tener en cuenta, y gracias a que tiene un gran daño pues, ya con eso aparte nos deshacemos de todas las defensas traseras como la gata momia y el darmon oige como había dicho, una unidad 100% recomendable, tanto para el online como para los ops en un futuro, el costo de AP pues si se puede llevarlo oro mejor porque mientras menos cueste mejor, es muy recomendable llevarlo con su team, ahora pues la siguiente unidad a analizar sería la unister de cargo, esta unidad level 50 del rango oro tiene un costo total de 540 de AP, su HP superó los 26.000 y su producción superior 1500 lo hace una unidad con un HP bastante alto y una producción normal para su costo de AP, su resistencia es decente y su movimiento es bastante rápido, su ataque corto super los 11.000 y su ataque especial super los 5000 lo hace una unidad con un daño masivo sobre todo por su especial ya que es de daño continuo, su resistencia es muy alta para todos los atributos y pues tiene el team con su vehículo personalizado, la verdad es que estos puntos lo hacen bastante bien, ya que su especial hace un buen daño, la mitad del ataque corto pero con un daño continuo que dura 6 segundos, esta unidad es devastadora para toda unidad que se le pegue, para toda, y aparte la resistencia alta para todos los atributos pues le cae bastante bien y de por si ya tiene un HP bastante decente, que si lo llevan a platino pues se vuelve todavía más decente. La verdad es que recomiendo más llevarlo en un deck PM y con el team bonus ya para sacarla más rápido, para que tenga un costo de 484 si tienes a Rangoro como yo, y ya para que cueste 450 y algo, no me acuerdo bien, ya había que hacer el ranking. Bueno vayamos a ver su lista de habilidades, en su primera habilidad podemos ver que la primera habilidad es reforzar velocidad, que aumenta el movimiento de la unidad y que la verdad la viene bastante bien, ya que ocupa adelantarse, su segunda habilidad sería armadura completa, que aumentará HP la unidad y esto le beneficia bastante, su tercera habilidad y la segunda más importante sería reforzar armas, que aumenta la potencia de todos los ataques, y su cuarta habilidad, y la más importante es alambre, que aumenta el número de ataques especiales, sacando dos alambres y también aumenta la potencia de los mismos. Esta unidad la verdad a simple vista no parece bien, yo pensaba que ocupaba defensa pero si se mantiene a una distancia un poquito más atrás a comparación del Aungster original, y gracias a su especial y que aparte tiene un poco más de distancia pues se vuelve muy devastadora, sobre todo para todas aquellas unidades que se quedan atrás. Esta unidad es muy recomendable, es todavía más recomendable un index PM, y esta unidad va a ser indispensable para los siguientes kill ups nada más por el daño. Algo raro que se me hace de esta unidad es que no paralice, ya que por lo general las unidades que utilizan con ataques truena, o electrocrutadores, pues paralizan, es algo raro pero igual ya muchas unidades PM pues tienen esa habilidad de paralizar, así que pues no está tan desbalanceada, aunque ya con su ataque especial que baja unos cincuenta mil por especial y por alambre, pues sí está canijo, así que pues yo creo que está bien hasta ese punto, así que pues bueno chavos yo creo que hasta aquí les voy a dejar, ya que se clamo a la lluvia, así que pues bueno ya saben si tienen dudas, sugerencias o alguna niña de específico que les guste que yo analizara, no bien ponme aquí abajo en la caja de comentarios, voy a dejar el enlace a un grupo de Whatsapp también aquí abajo en los comentarios de donde yo soy administrador y que por lo general se trata de Metro Slow Attack, no malgo responsable de lo que produjen los güeyes eros, sobre todo el Jairon con su CP, también este, dejaré una recomendación otra vez, ahorita estoy jugando mucho el de Empress y Allianz, que está bastante bueno, ya el nombre lo dejaré aquí en la descripción por si quieren jugarlo, o pueden ver el video anterior a este, bueno uno o dos videos anteriores a este, no me acuerdo, que había subido un video sobre ese juego, así que pues, bueno chavos, ahora si, eso ha sido todo, adiós.